Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Razón Pública, este desarrollo audiovisual de la revista digital Razón Pública. En Gaza y en materia de justicia, ¿quién le pone el cascabel al gato a Israel o a Hamas? ¿Quién puede proteger a la población civil de algo tan terrible como un exterminio? Vamos a saludar primero a nuestro invitado Lucas Dauria. Él es internacionalista de la Universidad del Rosario y magíster en teorías de las relaciones internacionales de The London School of Economics. Es profesor de la Universidad de La Salle. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Dario, y a Razón Pública por la invitación. Es un gusto estar aquí. Bueno, pues la Corte Internacional de Justicia, por un proceso iniciado por Sudáfrica, ha intervenido en el tema Gaza y en la acción de Israel contra los palestinos y contra Hamas. ¿Qué expectativas hay frente a esto? ¿Qué se puede esperar de esta acción y qué respuesta ha habido hasta el momento? Bueno, en términos de qué expectativas podemos tener por ahora, pues por un lado lo que, o al menos lo que yo esperaría como experto, Darío, es que al menos tengamos algún indicio de que Israel puede de algún modo hacer un esfuerzo por respetar la solicitud que la Corte Internacional de Justicia le ha hecho en virtud de la solicitud para la aplicación de la Convención para la Prevención y Prohibición del Crimen de Genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces esperemos que Israel primero pueda sostener el compromiso que le obliga, es decir, las obligaciones a las cuales es tratada por la Corte y por el otro lado, pues esperemos que el conflicto honestamente no se prolongue mucho más de lo que ya lleva. Aunque pues esa es una posibilidad relativamente remota, si puedo permitirme hacer este análisis, es decir, no veo que haya o que se vislumbre ninguna clase como de solución pronta al conflicto, a menos de que jamás de alguna manera decida soltar de repente a todos los rehenes que todavía tiene, además del hecho de que recientemente ha surgido que algunos de los rehenes de hecho han muerto. Jamás dice que han muerto a causa de los bombardeos que Israel está llevando a cabo dentro del territorio palestino en la franja de Gaza, pero no podemos estar tampoco completamente seguros de ello. Es decir, a ver, en parte muchas de las cifras y muchas de las cosas que ocurren en Gaza a veces son creíbles y creo que también tenemos el derecho de creerlas en algunos casos, sobre todo el de los datos de las muertes de civiles. Pero por otro lado, uno también siempre tiene que coger con pinzas algunas declaraciones que tanto Israel como Hamas dan. Entonces creo que por ahora lo que podríamos esperar como mínimo es un cumplimiento de las cosas de la Corte. Bueno, Lucas, ¿qué requirió Sudáfrica frente a la Corte? ¿Qué le solicitó la Corte o qué le ordenó a Israel que en términos generales se pueda contar? Sudáfrica, esencialmente quizás por una motivación moral, empezó un proceso en contra de Israel, haciendo una solicitud a la Corte Internacional de Justicia para la aplicación de la famosísima Convención para la Prohibición y Prevención del Crimen de Genocidio, que es uno de los tratados del derecho internacional más importantes del planeta. Esencialmente lo que Sudáfrica sostiene es que existe suficiente evidencia para creer que en el territorio palestino, en la Franja de Gaza, está ocurriendo el crimen de genocidio y de algún modo Sudáfrica también hace unas acusaciones muy pesadas en contra del gobierno de Israel, diciendo que muy probablemente el gobierno de Israel es culpable de haber vulnerado en particular los primeros tres artículos de la Convención, que son esencialmente uno el que define el crimen de genocidio y lo tipifica palabra por palabra, y los otros esencialmente los que tipifican una serie de conductas relacionadas con el crimen, como por ejemplo, por decir una de las conductas que puede ser constitutiva de genocidio, la imposición de condiciones que, como se dice, siempre me acuerdo de la terminología en inglés, pero esencialmente la imposición de condiciones que impiden la continuación de la vida, como por ejemplo impedir que llegue el agua, impedir que llegue la comida, poner el bastón entre las ruedas a condiciones de aseo y de salud mínimas, por ejemplo todo el asunto de los bombardeos y las operaciones en los hospitales puede caer dentro de esa categoría, entonces digamos que la Corte Internacional de Justicia se ha tomado muy en serio esto. Exacto, y frente a esas denuncias, ¿qué produjo la Corte? La Corte, pues creo que también dejemos clara una cosa desde el comienzo, esto todavía no es un fallo tal cual, es decir, no es una sentencia, ¿no? No es una sentencia, en este momento todavía estamos en una parte muy, 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 muy preliminar del proceso, es una parte en la que todavía la Corte Internacional de Justicia está mirando, como se suele decir en el derecho, prima facie, es decir, como de primer vistazo a aquello que está sucediendo en la situación, y la Corte fundamentalmente le da algo, o parece que le da algo de razón a Sudáfrica, creo que de manera relativamente justificada, y le ordena a Israel que tome una serie de medidas para poder evitar que el crimen de genocidio pueda ocurrir en el territorio palestino y en medio del conflicto, en particular le ordena a Israel una serie de cosas, como por ejemplo respetar a cabalidad y de forma muy, muy, muy tajante artículos 1, 2 y 3 de la Convención sobre el Genocidio, les ordena también que hagan todo lo posible para conservar de la mejor manera posible la evidencia sobre aquello que está sucediendo en el conflicto, y también les ordena otra cosa que me parece súper importante, o al menos, si no importante, al menos muy interesante, que es el asunto de evitar que exista una posibilidad de incitación al crimen de genocidio. Dígame Darío, sí. ¿Qué tanto ha respondido Israel sobre eso? ¿Acata a la Corte, respeta la jurisdicción de la Corte, o cómo puede la Corte intervenir en un país que no estaba sometido a la jurisdicción de la Corte como es Israel? Bueno, pues hasta ahora Israel sí está sometido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, a la que no está sometido es a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que es diferente, son dos cortes separadas. La Corte Internacional de Justicia, de hecho, para hacer la aclaración un poquito más profunda, es conocida como la Corte del Mundo, o en inglés a veces la apodan The World Court, y lo hacen porque la Corte Internacional de Justicia está, digamos, de alguna manera adjunta al sistema de Naciones Unidas, de modo que cuando uno hace parte del sistema de Naciones Unidas, uno inmediatamente acepta la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia pueda tener jurisdicción sobre uno. La Corte Internacional de Justicia también tiene un mecanismo aparte para que uno acepte de forma separada su jurisdicción, pero esencialmente todos los miembros de Naciones Unidas también son parte de, o suelen ser parte de, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional es otro asunto, porque la Corte Penal Internacional fue creada mucho después, fue creada en los años 90 por medio del Estatuto de Roma y empezó a operar en el, ya no recuerdo si en el 2001 o 2002, yo siempre confundo esta fecha, pero empezó a operar poco después de los años 90 y esencialmente es una corte creada específicamente para poder perseguir todas aquellas conductas que pueden ser constitutivas de cuatro crímenes, que son el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y muy recientemente, después de la conferencia de Kampala, el crimen de agresión. Entonces, la diferencia es que la Corte Penal tiene una jurisdicción más chiquita, porque se encarga solo de cuatro crímenes, o bueno, cuatro delitos, mientras que la Corte Internacional de Justicia se encarga prácticamente de cualquier violación al derecho internacional que pueda ocurrir, incluyendo cosas de derecho del mar, sobre lo cual ha juzgado y emitido sentencia múltiples veces, por ejemplo. Pero, ¿la Corte Internacional de Justicia no tendría ningún instrumento para ponerle el cascabel al gato a Jamás, por ejemplo? En efecto, no. No, no, no. Muy desafortunadamente no. La Corte Internacional de Justicia, siendo una corte que está, digamos, como les decía, pegadita al sistema de Naciones Unidas, es una corte que funciona únicamente para poder juzgar las conductas de los estados. De hecho, todo el derecho internacional, con la excepción del derecho internacional privado o derecho comercial internacional, todo el derecho internacional público funciona únicamente sobre los estados y sobre las organizaciones internacionales. En ese sentido, creo que más bien el derecho penal internacional, que es relativamente reciente, es relativamente excepcional, porque ese sí puede juzgar personas, pero del resto la Corte Internacional de Justicia no puede juzgar individuos, y pues con individuos en este caso nos referimos a Jamás también, porque jamás definitivamente no es una organización estatal, ni es representante de un estado, ni es una organización internacional. Profesor Lucas, ¿y qué posibilidad hay, qué tiene la Corte de Instrumento para pedir, por ejemplo, que cese el fuego, parar esto mientras ya entra a actuar en términos de justicia? Bueno, digamos que podría eventualmente hacerlo, pero sería una jugada muy extraña. Esencialmente porque también podrían, a ver, si la Corte Internacional de Justicia de alguna manera dictaminase u ordenase a las partes involucradas en la controversia y en el conflicto que cese en el fuego. En particular, esto podría implicar que la Corte podría casi estar violando el propio derecho que defiende. Es que es extraño, porque el problema aquí es que efectivamente el Estado de Israel sí sufrió un ataque por parte de una entidad. No importa si esa entidad es un Estado u otra cosa, pero sufrió un ataque. Y pues el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, sostiene que el derecho a la legítima defensa, en caso de un ataque inminente o de un ataque que ya ocurrió, es inalienable. Nadie se los puede quitar. Y es una cosa que los estados tienen por naturaleza. Todos los estados tienen que tener el derecho a defenderse y a utilizar la fuerza para poderlo hacer. Si de alguna manera la Corte Internacional de Justicia dijese de repente le ordenamos a Israel inmediatamente cesar las actividades militares en el territorio de la Franja de Gaza que corresponde a Palestina, pues uno perfectamente podría argumentar que le están negando de alguna manera el derecho a la legítima defensa. De modo que ahí la Corte se estaría metiendo en un problema muchísimo más grave, porque de alguna manera entonces tendríamos que empezar a debatir sobre la naturaleza del derecho a la legítima defensa. Y eso es un asunto muchísimo más escabroso y es un asunto casi que teórico del derecho. Es muy difícil. Y pues no, simplemente no conviene. Yo creo que la Corte honestamente ha tomado una decisión muy prudente en ese sentido y no le ha ordenado a Israel un cese al fuego, a pesar de que era lo que mucha gente esperaba, sobre todo por la magnitud numérica de las muertes de civiles. Y volviendo a una pregunta que le había hecho antes, ¿qué tanto ha cumplido Israel? ¿Ha acatado algo de lo que la Corte Internacional de Justicia le ha ordenado? Pues hasta ahora tampoco es que tengamos mucha evidencia todavía para creer que sí o que no. Pero en virtud de los ataques recientes en Rafá, que ocurrieron la semana pasada, de hecho Suráfrica, perdónenme que traigo de vuelta colación a Suráfrica aquí, que es la persona, pues el Estado que demanda inicialmente. Suráfrica tenía muchísimo temor la semana pasada, precisamente porque Israel y sus fuerzas de defensa, su ejército, habían anunciado en un lugar que se llama Rafá, que se encuentra en el sur de la franja de Gaza, y digamos que la operación militar pintaba que iba a ocurrir un bombardeo también, y como Rafá es un lugar en el que hay muchísimos refugiados, refugiados de acuerdo con la definición de refugiado del derecho internacional, podían ocurrir un montón de muertes de personas que están protegidas por el derecho. Suráfrica solicitó a la Corte Internacional de Justicia que impusiera unas medidas cautelares para evitar que ocurriese una masacre en Rafá, y la Corte dijo, mire, pues la verdad, nosotros no creemos que sea necesario imponer unas medidas adicionales como usted nos solicita, porque las medidas que ya impusimos la primera vez deberían ser suficientes para poder garantizar que no ocurra una masacre ni alguna violación a la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel. Entonces, la Corte en esa segunda ocasión se ha quedado quieta, y lo que terminó sucediendo es que el ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel, que es el nombre oficial del Ejército de Israel en Rafá, terminó con la muerte de algunos civiles, y todavía no es como muy, 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 muy claro cuántos efectivos de Hamás murieron en esa operación, y, de hecho, inclusive fueron liberados muy pocos rehenes. Yo recuerdo que, y esto puede, yo no recuerdo nunca las cifras precisas, yo soy malísimo con las cifras, y es un defecto mío grande, pero si no me equivoco, la operación estaba destinada a liberar únicamente a dos rehenes, y murieron más de una docena de personas en la operación. De modo que uno, pues, perfectamente podría argumentar que si las vidas son directamente intercambiables uno a uno, pues, doce personas por dos no suena muy proporcional. Sí, dice usted, profesor Lucas, en el artículo de Razón Pública, que probar un genocidio es muy difícil. Sí. Si se llegara a probar el genocidio por parte de Israel en Palestina, ¿esto qué implicaría para Israel? ¿Qué decisión puede tomar la Corte Internacional de Justicia frente a un Estado? Ahora, ¿sucedería quizás cuando ya sea tarde? Sí, en efecto. Si sucediese una cosa así, sería ya bastante tarde. Pero digamos, supongamos por un segundo que se demuestra efectivamente que el crimen de genocidio está ocurriendo o ocurrió. Una de las dos cosas. Supongamos que lo demostramos. Las implicaciones para Israel serían unas implicaciones legales, porque recibiría naturalmente una sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia que les obligaría a cumplir con algo, bien sea quizás con una sentencia monetaria, no sé, quizás tengan que pagar alguna clase de resarcimiento a las familias de las personas que murieron en el genocidio y que fueron asesinadas por el ejército. Podría también, como muy probablemente haría, porque siempre lo hacen, ordenar un cese inmediato de las hostilidades o, pues mejor dicho, un cese inmediato de las conductas ilícitas de acuerdo con el derecho internacional, que siempre que ponen una sentencia es lo primero que dicen. Podría suceder esencialmente cualquier cosa. Es decir, yo recuerdo mucho siempre el caso de Nicaragua contra Estados Unidos de los años 80. Sí, que fue el del escándalo de los contras. La Corte Internacional de Justicia en esa ocasión logró determinar que efectivamente había ocurrido una vulneración a la soberanía de Nicaragua, no por la financiación de los contras, porque al final la Corte no logró determinar con evidencia suficiente que los Estados Unidos estuviesen directamente involucrados con los contras, a pesar de que había, y la Corte lo reconoce, evidencia de ayuda en términos de inteligencia, de armas, de financiación, pero no había control directo. Entonces, al final, la Corte Internacional de Justicia en ese caso se fue un poquito por otro lado para, de todos modos, condenar las conductas de los Estados Unidos y los obligó a tener que pagar una suma particular por los daños causados a la soberanía nicaragüense. Lo que pasa es que la cifra después no se pagó nunca, esencialmente porque la dictadura de Daniel Ortega, o Daniel Ortega mismo, dijo ah, yo ya no quiero el sucio dinero de los americanos, no me hace falta, y digamos que la deuda ordenada por la Corte nunca se pagó. Pero es otro asunto. Entonces, digamos que la Corte puede imponer varias cosas en términos legales. Luego, en términos políticos, pues Israel quedaría quedaría muy mal parado en términos morales y en términos de prestigio en la sociedad internacional. Yo hablo de sociedad internacional y no siempre de sistema internacional. Sistema me suena como a un relojito y pues realmente la política internacional no funciona como un reloj. Recibiría probablemente una condena de carácter moral y de carácter político por parte de la sociedad internacional. Entonces, digamos que, supongamos por un segundo que se demuestra que el genocidio ocurre y que el culpable es Israel, pues muy probablemente dejaría de recibir apoyo por parte de una serie de países extra. Seguramente habría algunos estados, quizás en la Unión Europea inclusive, o estados relativamente vecinos que quizás se verían motivados a cortar ciertos nexos con Israel. Es decir, las condenas podrían tener repercusiones tanto como de carácter moral, de jefes de estado que condenan la cosa públicamente, como también repercusiones en términos comerciales o repercusiones en términos de cooperación internacional. Es decir, creo que los estados no son nunca suficientemente conscientes de eso. Depende mucho del poder de ese estado que será sancionado. Pues si usted cita el ejemplo de Estados Unidos frente a Nicaragua, pues creo que a Estados Unidos muy poco le pasó. Ahora, yo quiero que miremos esa otra corte, la Corte Penal Internacional, la que efectivamente lleva a individuos ante los tribunales, los condena por crímenes de lesa humanidad, por esos crímenes de guerra. ¿Sí está actuando también en este caso? Sí, la Corte Penal Internacional, de hecho, desde hace varios años, tiene abierta una situación sobre el asunto de Palestina. Generalmente lo que hace la Corte Penal Internacional es que primero abre como un expediente gigante que se suele conocer como una situación y dentro de una situación abre pequeños expedientes más, que son aquellos que llevan generalmente los nombres de las personas que están directamente imputadas por cometer algún delito de acuerdo con el Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional tiene una situación habitada sobre el caso palestino. El asunto es que recientemente hemos visto, de hecho, al fiscal general de la Corte Penal Internacional, a Karim Khan, visitando las regiones cercanas, pero nunca visitando directamente Palestina, cosa por la cual ha sido fuertemente criticado en redes sociales por múltiples académicos, ingleses, alemanes, académicos palestinos también, en particular en Twitter, que es un espacio en el que se mueve muchísimo la academia anglosajona. Ha sido fuertemente criticado por hacer presencia, por ejemplo, en Egipto y presencia en Israel, pero nunca tener una conexión cercana con la autoridad nacional palestina, por ejemplo, y creo que la crítica en ese sentido es justificada. La situación podría llevar a la apertura de un caso, esencialmente, porque a pesar de que Palestina no es reconocido en la sociedad ni en el sistema internacional como un Estado verdadero y propio, lo cual es particularmente extraño porque cumple con las características básicas generalmente para ser un Estado. Como no lo es, inicialmente no hacía parte del Estatuto de Roma. Al Estatuto de Roma también pueden aplicar y pueden firmar y ratificar el tratado únicamente Estados. Palestina no lo hizo e Israel tampoco, de modo que, supuestamente, la Corte Penal Internacional no debería tener jurisdicción sobre casos que ocurran en ninguno de esos dos territorios. Pero, Palestina hizo una cosa muy, muy bonita del derecho internacional, que es hacer una solicitud de acceso. En cualquier tratado internacional, uno siempre tiene un instrumento para solicitar a la autoridad competente entrar al tratado. Y Palestina efectivamente lo hizo. Hizo una solicitud de acceso dándole permiso a la Corte Penal Internacional para que tuviese jurisdicción sobre aquellas conductas tipificadas en el Estatuto de Roma que ocurriesen en su territorio. Y la Corte Penal Internacional aceptó la solicitud de acceso de Palestina. Esto es súper, súper, súper curioso e interesantísimo, tanto en términos de política como en términos del derecho, porque, de algún modo, es como una especie de aceptación subterfugia o de aceptación tácita por parte de la Corte Penal Internacional. Es como si les estuvieran diciendo, como de pasadita, como, oye, mira, es que nosotros sí te reconocemos como un Estado. Por eso es que aceptamos que podamos tener jurisdicción sobre ti y aceptamos tu solicitud. Y eso es lo que podría llevar a que, en algún momento, sí, tengamos personas juzgadas y en unos procesos por crímenes de lesa humanidad. En algún momento, eventualmente esto podría ocurrir, pero naturalmente depende de otra serie de condiciones. De hecho, el fiscal general, Karim Khan, precisamente hace unos meses, había declarado, justo cuando la guerra había empezado, de hecho, pocas semanas después, que iba a utilizar uno de los poderes de los cuales dispone, de acuerdo con el Estatuto de Roma, para poder abrir un caso por motivación propia. Generalmente lo que sucede es que la Corte Penal Internacional puede activar su jurisdicción únicamente de tres maneras. Puede activarla por motivación propia del fiscal general, es decir, el fiscal general se levanta una mañana, va al despacho y dice, bueno, pues, a partir de hoy abrimos un caso sobre tal situación. Solo que tiene que pedir un permiso especial a un panel de jueces particulares dentro de la Corte que le tienen que dar el permiso. Es decir, tampoco es como tan inmediato, pero esa es la primera. La segunda es que el caso o la situación sean directamente remitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en este caso muy probablemente no ocurrirá nunca, precisamente porque los Estados Unidos son un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pueden, en virtud de ello, vetar cualquier resolución del Consejo que remita una situación semejante a la Corte Penal Internacional, de modo que esa segunda posibilidad nunca ocurrirá, o probablemente nunca. Y la tercera es que uno de los Estados parte del Estatuto de Roma remita la situación al fiscal general de la Corte Penal Internacional. Es decir, que alguien más acuse a Israel de cometer una cierta conducta punible. ¿Y contra jamás podría tener alguna posibilidad de hacer algo? No, técnicamente no. No, no, no. La Corte Penal Internacional ahí en ese caso, bueno, sería muy difícil. De hecho, de alguna manera podría ocurrir, porque como la Corte Penal Internacional tiene la posibilidad de llevar al estrado personas que cometen delitos, la solicitud de acceso que aceptó por parte de Palestina implicaba tener jurisdicción sobre cualquier conducta que ocurriese en el territorio de Palestina. ¿En ese territorio? El criterio era geográfico. Sí, era un criterio de razón de espacio. Eso significa, de alguna manera, que quizás la Corte Penal Internacional, de hecho sí, ahora que lo pienso, sí, la Corte Penal Internacional sí podría juzgar a las personas de jamás por cometer algún delito de los que tipifique anteriormente, o genocidio, o crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad, o crimen de agresión. Crimen de agresión en este caso lo dudo, pero podría ocurrir, porque el crimen de agresión es el que nosotros conocemos comúnmente como la invasión, pero tiene que ocurrir una serie de vicisitudes particulares para que el crimen de agresión pueda ser considerado. Entonces probablemente podrían abrir un caso, no sé, por ejemplo, se me ocurre cualquier cosa, contra los comandantes de jamás o contra efectivos de las fuerzas de jamás, quizás por crímenes de guerra, o por crímenes de lesa humanidad. Y ya para concluir, Lucas, con la intervención de estas dos cortes, diferenciadas ya y de manera proporcional una con respecto a la otra. ¿Se nota algún cambio en esta tragedia que está sucediendo en Palestina? Bueno, pues por ahora no vemos tampoco tanto cambio. Aparte del hecho de que Antony Blinken, por parte de los Estados Unidos, ha estado literalmente viajándose todo el Medio Oriente para poder resolver la crisis, y sigue en ello intentando establecer una conexión entre jamás y el gobierno israelí por intermediación de Qatar y otra serie de cosas, realmente no vemos tampoco mucho cambio. Creo que, pues a ver, en los últimos días, aparte de la incursión militar por parte de Israel en Rafá, al menos no parece haber habido más bombardeos. Quizás lo que sucede es que el ejército de Israel debe estar pensando u otra clase de intervención, o deben estar considerando quizás un poco mejor o con un poco más de cuidado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Y del resto del lado de Palestina, pues uno realmente no nota tampoco mucho cambio. Los palestinos, muy desafortunadamente, sobre todo en la franja de Gaza, sí se encuentran un poco bajo el yugo de jamás. En un principio, sobre todo cuando jamás, porque todo el mundo siempre dice, ah, pero es que jamás ganó las elecciones en Gaza, porque resulta que después de la muerte de Yasser Arafat, hubo elecciones en Palestina para determinar quién iba a ser la persona que se iba a encargar de gobernar Palestina por medio de la Autoridad Nacional Palestina y se formaron dos partidos políticos, sino que uno estaba armado, que era jamás. Y jamás ganó las elecciones, en gran parte, ya pues debido a que la Autoridad Nacional Palestina se había demostrado muy deficiente en la administración del territorio palestino. Sí, ok, uno entiende que jamás había ganado y todo lo que uno quiera, pero los palestinos tampoco es que estén muy contentos con el hecho de que jamás utilice las armas para poder lograr sus fines políticos. Y de hecho, hoy en día, el apoyo de jamás ha disminuido considerablemente. En términos estadísticos, tenemos datos, por ejemplo, de la universidad, de un observatorio particular en la Universidad de Stanford. Si no me equivoco, se llama el Islamobarómetro, que es el que revisa precisamente este tipo de ocasiones. Y el apoyo de jamás ha disminuido en más de un 20%. En un principio, casi la mitad de la población palestina estaba dispuesta a apoyar a jamás hace más de 15 años. Pero hoy eso ha disminuido a menos del 30%. Y eso de alguna manera significa que, sí, la población palestina es consciente de que lo que jamás está haciendo está definitivamente mal. Pero al mismo tiempo son conscientes de que las acciones de Israel también lo están. Lucas, Dauria, muchas gracias por haber estado con nosotros en Razón Pública. Su referencia académica aparecerá al término de este programa. Gracias por explicarnos este tema tan complejo de la justicia del mundo aplicada en esta tragedia palestina. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Y por favor, apoyen a Razón Pública. ¡Gracias!